Luego, una vez que se ha conseguido la validez interna, es importante e ideal alcanzar la validez externa. ¿Qué es la validez externa? Es la capacidad o la capacidad que tiene el experimento que hemos realizado en un laboratorio en condiciones controladas, la capacidad o potencialidad que tienen esos resultados, ese experimento, para poderlo alcanzar o poderlo poner a prueba en condiciones externas, en condiciones reales. Si yo he hecho este experimento para probar el fertilizante en plantas de un invernadero, donde el invernadero tiene controlada la temperatura, tiene controlada la humedad, la luz, el sustrato, absolutamente todas las variables ambientales que necesita la planta están controladas en un laboratorio, en un invernadero. Si los resultados son interesantes, esos resultados tienen que tener la capacidad de ponerlos a prueba en condiciones reales. Por ejemplo, en un cultivo o en una plantación, ya en condiciones reales donde no exista un control de la temperatura, ni de la humedad, ni de la precipitación, ni de la suelo. Entonces, esa es la capacidad y a eso vamos, o eso es a lo que se refiere la valididad externa. Que no es nada más, como lo define el texto, es la posibilidad de generalizar los resultados a la población, a otros experimentos y a otras situaciones no experimentales. Luego, ¿cómo conseguimos la equivalencia de nuestros experimentos? Una forma de homogenizar o de obtener la equivalencia de nuestros grupos de experimentación. La única forma que, mejor dicho, la forma más general y generalizada y más común que se utiliza es asignar al azar a los individuos que yo voy a experimentar. A los individuos, a los sitios, a las unidades de observación que yo necesite para poder trabajar en mi experimento. Entonces, la asignación al azar es el método preferible para lograr que los grupos del experimento sean comparables. ¿Por qué elegimos al azar? Porque el azar nos permite sacar de un experimento el prejuicio que tengamos nosotros sobre determinado elemento que queremos experimentar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero experimentar o encuestar a una población sobre qué opina de determinado candidato a la presidencia o algún cargo público o político, yo podría estar cometiendo un error a entrevistar a mi familia. Porque mi familia, obviamente, o por lo general, o puede ser lo normal, que opte por preferir al candidato de mi preferencia. Entonces, si mi objetivo es saber qué opina de determinado candidato, qué opina de la política, y mi objetivo es encuestar a la gente, a la población de Quito, de Guayaquil, entonces yo tengo que, si quiero tener un criterio general de lo que piensa Guayaquil, tengo que entrevistar a la gente de Guayaquil. Eso implica entrevistar a una muestra de la gente de Guayaquil, un determinado, porque, claro, sería difícil entrevistar a todos los individuos de la población de Guayaquil o de Quito. Entonces, yo tengo que seleccionar un grupo de personas, pero ese grupo de personas tiene que ser seleccionado no en base a un criterio, no en base a un gusto del investigador, no en base a un juicio predeterminado, porque ahí estaría cometiendo un error. Entonces, para que no entre el prejuicio del investigador, se asigna al azar a las personas que van a participar en esta entrevista o en esta encuesta. Entonces, lo que se hace es, a través de un listado, como podemos conseguir a lo mejor en el registro civil, asignamos al azar, el Excel nos permite generar números al azar, si necesito una muestra de 100 personas y si mi población es de un millón, entonces tengo, el Excel me permite generar 100 personas al azar. Entonces, voy a escoger el Excel me permite, si es que tengo un rango de 1 a 1 millón de personas, el Excel me va a permitir extraer 100 personas de ese listado. Por ejemplo, la persona 556, la persona 1001, la persona 10655, etc. Entonces, el Excel no conoce a las personas, simplemente la fórmula que utiliza Excel es aleatoria y entonces nos permite elegir sin que intervenga nuestro criterio. Entonces, esa es la importancia que tiene la asignación al azar. En el libro hay formas de calcular, hay fórmulas para poder utilizar este tipo de números en Excel y es muy importante acostumbrarnos a utilizar este tipo de metodologías. Entonces, luego de hablar de esto, hay dos contextos donde se realizan los experimentos. en el laboratorio y en el campo. Como les digo, en el laboratorio las condiciones están más controladas, mientras que en el campo las condiciones no son controladas. Entonces, dentro de los diseños experimentales, tenemos los diseños, los experimentos puros, que constituyen estudios explicativos. Es decir, tenemos, por ejemplo, un grupo de comparación, en donde hay la manipulación del laboratorio independiente, y la equivalencia de los grupos. Por ejemplo, ah no, perdón, aquí sigue otro diseño experimental, dentro de la parte experimental, donde son los cuasi-experimentos. Aquí en cambio se trabaja con grupos intactos. La diferencia entre los experimentos puros y los cuasi-experimentos es que en los experimentos puros nosotros seleccionamos grupos equivalentes. Es decir, si necesitamos una muestra de personas, de 100 personas de Quito escogidas al azar, y 100 personas de Guayaquil, para ver qué piensan de determinado candidato las personas, a ver si hay diferencias. En cambio, en los cuasi-experimentos se trabajan con grupos intactos. Es decir, no seleccionamos al azar los... no se selecciona al azar los sujetos, sino se trabaja con grupos intactos. Es decir, trabajo con las personas que habitan en determinada ciudad, con absolutamente todas, y el azar no interviene en la selección de los individuos para este estudio. Por ejemplo, si queremos demostrar el efecto de la descontaminación de los ríos sobre la diversidad de macroinvertebrados, unos bioindicadores del agua, en las tres regiones naturales, entonces, si yo tengo en la Amazonía 21 ríos, en la Sierra 19, en la Costa 13, si fuera un experimento puro, yo tendría que seleccionar para que sean comparables 10 ríos de la Costa, pero de la Amazonía, 10 de la Sierra y 10 de la Costa. Entonces, en este caso, ahí tendríamos 10 ríos, si fuera un experimento puro, entonces tendríamos que seleccionar 10 para la Amazonía, 10 para la Sierra y 10 para la Costa. En cambio, en los cuasi-experimentos, seleccionamos los grupos intactos, es decir, tal cual son, o tal cual tiene la cantidad de ríos en las regiones naturales del Ecuador. en los cuasi-experimentos, tomaríamos, para hacer este estudio, los 21 ríos, los 19 ríos de la Sierra, los 13 de la Costa. En cambio, en la investigación no experimental, no se manipula deliberadamente ni intencionalmente las variables independientes. Se basan en categorías, como por ejemplo, tamaños de plantas, o edad de las plantas, o categorías de las plantas, como por ejemplo, plántula, juvenil, adultos, conceptos entre desfavorable y no desfavorable o no favorable o favorable en variables, como por ejemplo, variables de precipitación, variables de temperatura, humedad relativa del ambiente, etc. Sucesos, como por ejemplo, inundaciones, como por ejemplo, terremotos, comunidades, como las comunidades rurales, etc. Contextos que ya ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del investigador. Por ejemplo, un contexto que ya ocurrió es las temperaturas históricas o los datos históricos de temperatura, de precipitación que podemos conseguir a través de los datos del INAMI o los datos de alguna estación que haya registrado ya con anterioridad este tipo de información. Entonces, en la investigación experimental también se conoce como investigación espos facto, los hechos y variables ya ocurrieron. En esta investigación no experimental se observan variables y las relaciones entre estas en su contexto natural. Por ejemplo, diferencia entre investigación experimental y no experimental. En este caso, aunque no es ético, solamente es un ejemplo que he tomado del libro y ahí mismo lo está aclarando que a efectos de ilustrar esta diferenciación entre experimental y no experimental vamos a utilizar algo que a lo mejor nos resulte muy familiar pero que obviamente no es ético en caso de que llegáramos a hacerlo. Entonces, en este caso, el objetivo sería analizar el efecto que produce el consumo de alcohol sobre los reflejos humanos. Entonces, nuestra hipótesis sería a mayor consumo de alcohol mayor lentitud de los reflejos de las personas. En el enfoque experimental vamos a asignar al azar los sujetos a varios grupos. Tenemos cuatro grupos de experimentación en el que el primer grupo va a ingerir un elevado consumo de alcohol elevado nosotros le vamos a llamar siete copas ya sea de vino ya sea de vodka ya sea de tequila vamos a elegir que sea tequila ¿no? porque todos tienen que consumir el mismo alcohol. En este grupo dos va a ser consumo medio de alcohol cuatro copas de tequila grupo tres consumo bajo de alcohol una sola copa y el grupo cuatro no va a ingerir alcohol ese va a ser el grupo de control. Entonces, en este caso vamos a esperar un lapso de tiempo en que todos los sujetos consumen su ración de alcohol vamos a controlar vamos a controlar el lapso en que todos los sujetos consumen su ración de alcohol es decir vamos a esperar una, dos, tres horas y luego los vamos a medir vamos a evaluarlos. Y en este caso controlamos otros factores va a ser la misma bebida perdón va a ser la misma cantidad de alcohol servida en cada copa etc. y luego para determinar el efecto que tuvo el consumo de alcohol sobre los reflejos humanos y vamos a probar o desaprobar la hipótesis que propusimos. Entonces medimos la calidad de la respuesta de los reflejos en cada grupo y comparamos. ¿no? Es decir los podemos los podemos hacer caminar en una línea recta en unos diez metros y a ver cuántas veces se salen podemos ver cuántas veces se salen de la línea a estos grupos cuántas veces se puede salir de la línea grupo uno grupo dos o grupo tres ¿no? Esa es una forma de evaluar los reflejos que tienen las personas al momento de belleza esta pues la cantidad de alcohol y en cambio el enfoque cuasi experimental vamos en cambio a acudir a un lugar donde se localicen personas con diferentes consumos de alcohol es decir que los que ya bebieron ¿no? los que ya bebieron ya pasadas las doce una de la mañana a dos de la mañana podemos tomar a determinadas personas que ya bebieron determinada cantidad de alcohol les preguntamos y los vamos clasificando quién bebió mucho quién bebió medianamente y quién bebió poco y quién no bebió nada ¿no? a las mismas personas en esa hora entonces ¿dónde podríamos recurrir para hacer nuestro estudio nuestro inventario podría ser una estación donde se haga la prueba de alcoholemia luego vamos a medir la calidad de la respuesta de los reflejos de cada grupo y compararnos igual como hicimos en la parte experimental y entonces vamos a clasificar las personas que han bebido cantidades elevadas como ya lo dijimos y vamos a medir la calidad de sus reflejos llevar a cabo comparaciones establecer el efecto que consuma el alcohol sobre los reinos humanos y vamos a determinar si aporta evidencia en favor o en contra de la hipotez que propusimos entonces analicemos